Bienvenidos a la Costa de Oro, oficialmente estamos aquí en Okumare de la Costa. Estamos en la carretera hacia Okumare de la Costa, Cata o una de las playas más conocidas de esta zona, sobre todo por los rustiqueros, Cuyagua. Específicamente el día de hoy vamos a ir al pueblo de Okumare y desde su costa partir a diferentes playas. La vía es bastante angosta, pero miren lo hermoso del paisaje, rodeados de puro verde, de pura naturaleza. Allá está ahorita nublado porque nos metimos en las nubes, pero en la subida se logra ver toda la ciudad de Maracay, el lago de Valencia y estamos disfrutando. De hecho, abajo de Maracay hacía muchísimo calor y ahorita está ya bastante fresco el ambiente y es porque estamos casi en el tope de la montaña, pero luego vamos a comenzar a descender a la costa. Faltan 10 kilómetros para llegar a Okumare de la costa, ya pasamos ese bosque nublado que estaba en la cima de la montaña. No sé si esto todavía es parte del bosque nublado que nos lo diga un bosque de galería. Eso, que nos lo diga un biólogo si sabe por ahí. Tengo entendido que arriba es selva nublada y aquí abajo son bosques de galería porque se parece mucho a Choroní. Si quieres ver ese vídeo que estuvo increíble, de verdad que es una perla en el Caribe, haz clic aquí arriba. Esperamos volver para recorrerlo más a profundidad, pero ya puedes tener un abreboca de todo lo que tiene para ofrecer esa bahía, esa playa tan hermosa, su gente y su pueblo. No sé ahora cuántos animales tenemos en el carro, pero desde que fuimos a los llanos, ya nos han aparecido como 4. Bueno, ya estamos sacando a este pequeñín del vehículo. Vamos a dejarlo por aquí y su nueva casita. Vaya, vaya bien. Eso, listo. Bienvenidos a la Costa de Oro. Oficialmente estamos aquí. Vamos a poder recorrer las hermosas playas de este lugar y todas las actividades turísticas que podamos hacer las vamos a realizar. Les vamos a contar cuánto cuesta viajar para esta hermosa localidad, todo lo que pueden hacer y conocer. Y estamos acá junto a todos nuestros amigos de la Asociación de Posadas y Hoteles. ¡Saluden! Todos esos señores y señoras que ustedes ven ahí tienen una posada en este hermoso lugar. Vamos a tratar de recorrerlas. Y estas chicas que están acá en la esquina tienen una empresa de turismo acá y ofrecen paseos a la playa. Y bueno, muchas cosas más que vamos a estar descubriendo durante los próximos tres días. Así que quédense con nosotros y si todavía no se han suscrito a este canal, denle clic acá y activen la campanita. Ya estamos llegando a la primera posada. Se llama Posada Mimayita y tiene un estacionamiento súper, súper grande. Decidimos parar el carro y ya no manejar más por el día de hoy. Y es que el día de ayer regresamos de los llanos. Tienen que ver este video porque quedó espectacular. Así que vayan a darle clic. Vayan a verlo porque además de mostrarles todo lo que hicimos, que fue increíble, llevamos a Cristian, el croata, a que conociera ese lado de Venezuela. Ahora sí, a bajar las cosas. Nuestra primera parada es la Bahía de Cata. Ahí vamos a pasar el resto de la tarde y disfrutar de una cervecita. Y miren, miren en dónde nos vamos. Es la primera vez que voy a la Bahía de Cata, así que estoy muy emocionada y bueno. Esto solo pasa en Venezuela. Ahorita estamos en un mirador en donde se ve la Bahía de Cata. Desafortunadamente llegamos muy tarde, son las 7 de la noche. Cuando volvamos de día, les mostramos, les hacemos tomas en drone. Así que quédense por aquí, que en este mismo video más adelante verán cosas maravillosas. Y aquí vamos a cenar el día de hoy. Tenemos de todo un poco para que ustedes les gusten esta noche. Bueno, bienvenidos. Hasta con música ya. Con musiquita. Le vamos a poner una musiquita de aquí del municipio. Adelante, mi amor. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Me gusta mucho ver emprendimientos que se hacen con amor y no se necesita cantidades de dinero increíbles. Solamente se necesita ponerle pasión, ponerle corazón. Miren cómo tienen este lugarcito. Impecable. De verdad, impecable. Acá en Okumare de la costa. ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Aproximadamente 20 años. ¿20 años? 20 años. Todos los días del mundo. Todos los días. ¿Y cómo comenzó este lugar? Primero empecé con un trailer de ambulantes en la plaza. Después alquilé este negocio de trailer grande. Después lo compré al año y hasta el sol de hoy. Aquí en el mismo lugar. Aquí en el mismo lugar. Aquí nos llegó toda la comida. Esto es un ternerito en pan de hamburguesa, perros calientes, más terneritos. Miren esta delicia. Y yo me pedí una ensalada César para engañarme que estoy a dieta, pero ya vi que tiene tocineta, una salsa que se ve espectacular que obviamente se la voy a echar y además unos pancitos tostados. O sea, engaño total, pero no importa. Buen apetito a todos. Bueno, buen apetito. Síganos, arroba la dinastía Tastito. Ah, bueno. No se diga más. Buenos días loquitos de viaje. ¿Cómo están? Nosotros increíbles desde Okumare de la costa. Nos han tratado maravilloso y ahorita vamos a hacer un plan que me fascina, que es ir a la ciénaga. Yo había ido, pero cuando tenía 13 años ya casi que ni la recuerdo. Así que estoy muy emocionada, casi como si fuese mi primera vez. Y yo fui hace como dos años, pero literalmente 20 minutos nada más, porque nuestro plan fue bucear. Entonces ahí solamente nos cambiamos los equipos y luego nos íbamos más adentro. No puedo decir que la disfruté como Dios manda. Hoy estamos desde la posada Mimayita. Aquí pasamos la primera noche y como les contamos el día de ayer, vamos a estar promoviendo el turismo en todo este sector de Okumare de la costa. Vamos a estar cambiando de posadas y conociendo diferentes ubicaciones todos los días. Esta es una posada familiar. Se llama Hostal Mimayita. Tiene 30 habitaciones. Hay matrimoniales, triple, queen, cuádruple, séptuple. Hay una parte que es caminada para 10 personas, con todas esas comodidades. A pesar de la coyuntura que tenemos con la pandemia, ha sido bastante aceptable. Hay gente que todavía sigue creyendo en Venezuela y en su turismo nacional. Las chicas de Okumare Go nos vienen a buscar a la posada en un autobús. Así que sí, podemos dar el carro en la posada e irnos tranquilos porque no vamos a tener que manejar. Esto es lo increíble. Nos vinieron a buscar a la posada y ahora nos van a llevar al muelle desde donde vamos a tomar nuestra embarcación. ¿Para ir a dónde? ¡A la Ocienaga! Bienvenidos a Okumare. Acá nosotros le damos siempre la bienvenida. Estamos receptivos a todos ustedes. Acá pueden encontrar turismo tanto de aventura como cultural. Acá los esperamos y siempre van a tener una bonita y bella recepción familiar. Nosotros somos un pueblo familiar. Por eso todos nos decimos primos, por eso todos nos decimos hermanos. Por eso, aunque no tengamos la misma sangre, primo, así es. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Wow! De verdad que nos dieron la mejor bienvenida que nos ha podido dar un pueblo costeño de Venezuela. Estamos demasiado fascinados. Valery parecía un pulpo con la cámara, la GoPro, el teléfono, grabando y grabando y grabando. Era inevitable no poder disfrutar y a la vez documentar de esta experiencia tan tan maravillosa. Ahora las chicas de Okumare Go nos van a llevar a la Ciénaga y ya vamos a tomar nuestro peñero para irnos a la playa. El mar definitivamente nos premió, la avenida estuvo super tranquila, nada de oleaje, no nos mojamos ni una gota. Y luego miren, sin mucho sol ya se ve así de hermosa el agua. Y ya estamos en la Ciénaga, estamos prácticamente solos porque hoy es viernes. Y bueno, la gente comienza a llegar más tarde o mañana sábado. Nosotros siempre les recomendamos viajar en días de semana y esta es una de las ventajas, tener esta encenada prácticamente para nosotros solos y bueno, toda la gente que ha colaborado para que este viaje sea posible. Este día va a estar lleno de actividades, vamos a estar entrevistando a muchos locales, muchas personas que forman parte de la economía local del turismo de este lugar. Queremos compartirlo con ustedes para que se animen a visitar estas preciosas playas que tienen los alrededores de Okumare de la Costa para ofrecer. Bueno, formalmente les damos la bienvenida entonces a la Ciénaga. Yo soy Carolina Peralta y Rafael Rondón es mi pareja y somos los dos que estamos ahorita fundando lo que es Oceanía. Oceanía es una operadora de turismo, lo que ofrecemos son excursiones, son excursiones submarinas. Ofrecemos actividades recreativas con snorkeling y también con buceo. ¿Cuál es nuestro objetivo en realidad? Es mostrarle al visitante o al turista todas las bondades desde el punto de vista de la biodiversidad marina que tenemos aquí en la Ciénaga, Catica, Bahía de Cata y alrededores. La finalidad es dejar un mensaje de cuál es la importancia de los ecosistemas submarinos que tenemos aquí. Cuál es la importancia o cuál es el impacto del océano como tal hacia los seres humanos y cuál es el impacto que nosotros los humanos vamos hacia el océano. Estamos llegando a la bahía de Guavina. Aquí vamos a hacer nuestra primera actividad del día de hoy que es snorkeling. Justo debajo de nosotros hay un barco hundido, un remolcador que se llama Gran Roque y un poco más hacia allá está otro que se llama Carmen Fabián. A 40 y 20 metros respectivamente estos barcos, estos remolcadores fueron hundidos para crear fauna a sus alrededores y para hacerlos como puntos de atracción turística para los buzos. Si ustedes son buzos y se están preguntando algún lugar en donde puedan visitar un naufragio en Venezuela, este es el indicado. Aquí abajo estamos viendo una espectacular muestra del coral cuerno de arte, que es una especie de coral que está en peligro de extinción en el Caribe. Este particularmente se encuentra en muy buenas condiciones. Hace un par o semanas atrás con mi pareja Rafael encontramos un recluta de esta especie, lo que informalmente llamaríamos un retoño de este coral cuerno de arte. Lo que podría implicar en que está reproduciéndose y está en buenas condiciones. Estos hermosos toldos con el tricolor son parte del trabajo de Cave, que lo apodamos el gringo. Dinos cuál es todo tu nombre. Cave, Daniel, Alexander, Anderson, Testa. Si, olvídate ese nombre cuando nos lo contó, nosotros no lo creíamos. Cuánto tiempo tienes con los torditos? Con los campamentos, donde los colocas? Que fue fundado hace más de 40 años allá en Bahía de Cata y seguimos, continuamos pues, el trabajo con sus asesores, nuestros padres y ahora nosotros nuestros hijos. Y suelamente está en la Bahía de Cata? En la Bahía de Cata. Bueno, este es especial para nosotros, nos lo colocaron aquí en la Ciénaga, pero el campamento está súper hermoso, lo tienen muy cuidado. Kate, ¿y cuánto cuesta alquilar un toldo? Sí, un toldo lo alquilaban en 10 dólares. En 10 dólares. Toda la tarde, ¿y qué incluye el toldo? Un toldo, cuatro sillas y una mesa. Ahí para pareja viene siendo dos camas reclinables, una mesa pequeña y un toldo. Excelente, así que ya saben, cuando vengan tienen que buscar a Kate, el gringo. El gringo. Bueno, yo me llamo Alan Hernández, aquí en una posada familiar. Nos pueden ver por las redes sociales como la Ciénaga Brother. Esta casa tiene más de 35 años, como negocio tiene más de 15. Haciendo un trabajo diferente en las costas de Aragua. Tenemos coctelería también, los cocteles van de 5 a 8 dólares en adelante. Tenemos el servicio de callar, el servicio de la lancha y de vuelta y tenemos el servicio de habitación. Ahorita el precio de la habitación es para 4 personas, vale más o menos por persona 20 dólares. Nosotros organizamos el viaje a la persona. Venga una pareja, vengan 2, 4 o 6, manejamos grupos más o menos de 15 a 20. Bueno, ya escucharon un poquito del testimonio de Alan y de esta hermosa posada que de verdad no conocíamos acá en la Ciénaga. Ya se pueden hacer una idea del presupuesto, 10 dólares o menos para venir desde La Boca a la Ciénaga. Comidas desde 5 dólares en adelante y también habitaciones que pueden ir, como dice él, aproximadamente 20 dólares por persona. Pueden planificar un fin de semana, creo yo, por un precio muy, muy accesible. Y se imaginan el privilegio de despertarse y que tu patio sea la Ciénaga, o sea, por favor. Háblenos un poquito de su exposición de coral, de qué trata, qué quieren plasmar en los corales. Bueno, que la gente venga aquí, le tome una foto y se lleve una imagen para su casa. Este es el portero. ¿Usted quién es? El portero. Wow. Todo es madera. Todo esto es hecho con madera. Me imagino que la madera era de esta forma y ustedes lo que hicieron fue intervenirla. Ah, necesitan pintura para poder pintar. Claro, porque si no, cómo tallamos las piedras. Francisco, pero vamos a hacer que la gente le traiga pintura. Cuéntenos aquí, qué pinturas necesita, de qué colores quiere y cómo son las características de la pintura. Bueno, al frío y estos colores. Acuarelas. Acuarelas también. Además del hermoso arte del señor Francisco y la señora Carmen, también tienen muchas mascotas. Me di cuenta que tienen como cinco perros. De verdad que tienen un espacio súper lindo. Todos los perros están cuidaditos, los protegen, tienen gatos y una galería espectacular aquí en la Ciénaga. Yo invito a todas las personas que vean este video a que colaboren con nosotros para hacerles llegar esas acuarelas, esas pinturas, esos pinceles a estos dos artistas que tenemos aquí en este paraíso llamado La Ciénaga. Chao. Chao. Ahí ya lo dejamos. Bueno, aquí seguimos. Ya vamos a tenernos que ir porque se nos hizo súper tarde viendo un poco de todo lo que ofrece La Ciénaga. Hay demasiadas cosas para ver, para hacer. Primero hacer el snorkeling, luego poder quedarse en la playa relajado. Si te gusta más La Pachanga, pueden ir a donde Alan, a los Brothers. Si les gusta más la relajación, pueden buscar cualquier otro punto en la orilla. Y más si vienen en día de semana donde no hay tanta gente. Aquí hay lugar para todos. Para todos los gustos. Mi nombre es Nisa Izanoja. Soy parte del equipo de Rismar. Pueden conseguirnos en Instagram como arroba okumare piso go. Nosotros básicamente tenemos dos servicios. Uno es de servicio de traslado a nivel nacional con el autobús. Y aquí en Okumare de la Costa tenemos un servicio que es de buscar a las personas en las posadas y llevarlas hacia su playa de destino. Puede ser Cata, Catica, La Ciénaga o Juan Andrés. Y sobre todo la comodidad del cliente para que no muevan sus carros, para que estén tranquilos y con la mente totalmente en la playa. Sin preocupación de cómo retornamos a la posada quizás. Okumare es un destino donde los vamos a atender muy bien. Vengan, conózcanlo y disfrútenlo. El mar está súper tranquilo y todo está espectacular. Qué lástima que tenemos que volver. Nos hubiese encantado pasar al menos una noche en la Ciénaga. Pero eso siempre es una buena excusa para volver. Mañana nos esperan otras aventuras. Vamos a estar recorriendo más playas. Así que quédense con nosotros y sigan viendo este hermoso video. Salimos de Cata y estamos en camino hacia el morro de Catica. Vamos a saltar de una piedra que dicen los muchachos que tienen más de 20 metros.